Buen día, buen día a todos, a todas y a todes, buen día, si se puede decir buen día. Ayer, yo alrededor de la UNI-20, estábamos reunidos con unos compañeros, sonó el teléfono, y Pedro me dijo, no, no puede ser. Y todos nos preguntamos qué era lo que no podía ser. Se estaba anunciando que murió Maradona. La verdad, primero un gran dolor, una enorme tristeza, y era como si se nos muriera alguien nuestro, alguien de nosotros, alguien que nos dio tantas alegrías, que nos hizo tan felices. Por un lado, con la magia del fútbol. Por otro lado, quizás el argentino que ha trascendido más universalmente todas las fronteras. Sin lugar a dudas, Diego Maradona. A ver, que el equipo poderoso diario deportivo francés hoy publique en tapa Dios ha muerto, realmente pinta esto de cuerpo entero. Bueno, he estado en África, he estado en África, he estado en África y sé lo que significa Maradona. Alguna vez en el Masai Mara, el Parque Nacional de Kenia, unos indios Masai, que son negritos, flaquitos y muy altos, me preguntaban de dónde era Argentina. Y automáticamente venía la sinonimia. Argentina, Maradona, ¿no? Y faltaba que se pusieran a jugar al fútbol con un coco. He estado en la República Islámica del Irán, donde, bueno, alguna vez Diego estuvo a punto de ser el director técnico del Irán. Y, bueno, allí el nombre de Maradona tenía y tiene un peso extraordinario. Pero Diego no era solo fútbol. Diego era coherencia política, coherencia de clase. Nunca dejó de ser el pibe de Villa Fiorito. Él estaba totalmente consustanciado con sus orígenes, con sus raíces. Él, hasta la semana pasada, estuvo haciendo campañas con una camiseta de Lula Vuelve. Eso, Diego, hay todo un costado de coherencia ideológica impresionante, ¿no? Bueno, alguna vez, a las dos de la mañana de un día de octubre del 2005, trabajando con Fidel Castro, aquella noche maravillosa en la que planeábamos la contracumbre de los pueblos contra el Alca, y a las dos de la mañana pude presenciar el diálogo entre Fidel y Diego, donde Diego nos presentaba a Bonazo, a mí, a Gustavo González Galeano. Fidel nos presentaba a Diego. Y ahí decidíamos juntos hacer el tren blanco a Mar del Plata contra el Alca, ¿no? Bueno, son cosas que te regala la vida. Me duele mucho este final de Diego, este final triste, solitario, deprimido. Creo que se murió de tristeza, porque es muy difícil comprender que es ser Maradona. Yo también vivo una vida de contradicciones, compleja, y no soy ni el 0,5% de Maradona. Ahora, yo siempre les digo a mis amigos, si es muy difícil ser Luis de Lía, ¿te imaginas lo difícil que debe ser ser Diego Armando Maradona? Hasta hoy, a la madrugada, no paraban aquellos que dicen amarlo y ser familiares directos, no paraban de ser internas. Hoy no dejaron entrar a Rocío Oliva, que vivió siete años con el Diego en Dubái. y no la dejaron entrar al velorio. No hubo posibilidades de que todos los hijos le celebraran al padre el cumpleaños 60, que fue hace 25 días. Se fue triste, Diego. No se merecía este final. Hoy lo llora el mundo entero. No quiero ni pensar lo que debe estar aconteciendo en Nápoles y en todos y cada uno de los lugares donde el Diego jugó. La tristeza, el dolor, el desgardo. A mí, ni bien me enteré de la muerte, puse un tuit. Ese tuit decía, Dios vivirá para siempre en el corazón del pueblo argentino. Y venimos a agregarle ahora ese tuit. Y en el corazón de todos los pueblos del mundo. Diego, una figura inmortal, trascendente. No tuvo que soportar que carroñeros, basura, como Jorge Lanata hoy escribiera que era un excelente futbolista y una bosta de personas. Bosta sos vos, gordo hijo de mil putas, que como dijo Charlie García, te traicionaste a vos mismo, vendiéndote al oro de mañeto. Hoy la multitud sacó cagando al móvil de TN porque eran miles y miles y miles repudiándolos. Lo que es un signo claro de que nuestro pueblo no come vidrio y que a la traición y a la antipatria les tiene bien picado el boleto. Diego no era una figura séptica, una figura neutral. Diego era peronismo, puro peronismo en estado revolucionario. Un tipo que supo acompañar el proceso de integración latinoamericana contra el neoliberalismo como pocos. Y terminó así. Dice que en los últimos días estaba solo, aislado en un cuarto. rodeado de ayudantes y sin ningún afecto. Quiero encomendar a Diego al Dios, al Dios de los pobres, al Dios de los que luchan, al Dios de los que buscan justicia, al Dios, al Dios de los pobres, al Dios del Fiorito. Chau Diego. Chau. 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 Gracias.